Hola amigas, soy Mario, Mario Bacaliz de Lancerubias y tengo que decirles una cosita que me siento muy afortunado porque tengo el disco de Leblanc no lo perdáis porque es maravilloso chao y tengo que decirles Falling over me, the blood is crying here, never-ending tears. I forgive your sins, I believe in dreams. Come on and rescue, come on and rescue me, protect me under your umbrella. The rain over you, the rain over me, the rain over you, the rain over me, over me. The rain over me, the rain over you, the rain over me, over me. Feels like everything is new, the sun will rise for us, the day has just begun. I forgive your sins, I believe in dreams. Come on and rescue, come on and rescue me, protect me under your umbrella. The rain over you, the rain over me, the rain over you. The rain over me, the rain over me, the rain over me. The rain over you, the rain over me, the rain over you, the rain over me, over me. ¡Suscríbete y activa la campana! ¿Tú a qué esperas? Joder, Ari, toda la casa es llena de mierda. ¡Mira! ¡Ah! Joder, cuidao con eso, eso recógelo, pero con cuidado que se vende muy bien en iTunes. ¡Uh! ¡Ah! 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 Gracias.